qué tal chavales aquí estamos de nuevo con este vídeo donde veremos si sale el desbloqueo de este teléfono motorola moto e 4 plus que tengo aquí de hecho lo tengo cargando y lo haremos con la herramienta de gc pro en unos momentos nos cambiaremos al pc dejen activar todas estas opciones por si acaso vamos a activarlo y creo que ya es todo ahora vamos a apagar el teléfono y activaremos el modo qualcomm recuerden que para activar el modo qualcomm vamos a presionar volumen abajo y power dejen desconecto el cargador para no tener problemas esperamos a que se quite el rayito dice que tiene 20 por ciento ok presionamos volumen abajo y power soltamos power y dejamos presionado volumen abajo ya nos lanza al menú ahora con las teclas de volumen nos movemos hasta la opción de qualcomm esta que tenemos aquí chavales pero en esta cosa no enfoca aquí por favor cámara y ahora seleccionamos con power seleccionamos y esperamos a que inicie haré esto por aquí y ahora nos vendremos al pc y esta es la herramienta que utilizaremos gc pro key y aquí estoy dentro del portal de el portal de servín móvil perdón chavales y aquí en el portal pueden adquirir si quieren esta herramienta con un excelente servicio bueno vamos a abrir la herramienta aquí ya la tengo abierta porque recuerden que gc pro es un poco lenta es muy buena pero también un poco lenta chavales aquí la tenemos ya lista nos iremos bueno casi lista nos iremos a la opción de motorola o de qualcomm creo que es si de hecho es aquí en qualcomm no tiene opción de motorola y aquí seleccionaremos el método de new qc métodos esperen que ya ha iniciado el teléfono vamos a conectarlo vamos a conectar el teléfono para que empiece la detección de los drivers como ya he conectado motorola espero no tener problema con los drivers ahora lo que esperen ahora lo que haremos será darle scan port para que nos detecte los puertos aquí ya los ha detectado tengo un puerto diagnóstico y un puerto modem vamos a probar primero el diagnóstico y según yo el método funcionaba así vamos a darle motorola un lap en esta partecita de aquí y veamos qué es lo que nos sale y miren eso chavales dice SPR direct unlock soxys 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 pero en inglés no anda bien el día de hoy y parece que ya ha terminado entonces lo único que hay que hacer es ponerle un sim card de una compañía esperen un segundo y haremos la prueba bueno chavales ha llegado el momento de ponerle la sim card pondremos un sim card del carrier de telcel vamos a ver vamos a ponerlo por aquí espero estarlo poniendo bien lo deslizamos ponemos la tapa y vamos a esperar si lo detecta en automático chavales o si es necesario reiniciar bueno al parecer no ha ejecutado nada quiero cerrar por completo la tapa vamos a reiniciar el teléfono para ver si ya nos detecta la red vamos a esperar unos segundos chavales aquí el teléfono ya ha iniciado y marca sin servicio oh miren eso chavales ya me ha activado la red de telcel y ha prendido el LTE incluso me ha detectado el 4G chavales miren aquí lo tienen red de telcel dice que tiene un buzón vamos a ver si es posible navegar chavales vamos a ponerle aquí el españolete el españolete y vamos a ver si esto está navegando si chavales esto está navegando y miren eso chavales aquí aparecen mis vídeos me parece perverso chavales y bueno este teléfono ha sido un éxito con esta herramienta de GC Pro aquí la tengo chavales que me la ha enviado nada más y nada menos que ser pin móvil comprando con los profesionales chavales y bueno eso es todo en esta emisión y recuerden instalar la aplicación de Reparacel Lab no se olviden chavales hasta la próxima